Su hijo está aquí, señor, informó la enfermera al anciano. Tuvo que repetir las palabras varias veces antes de que los ojos del hombre se abrieran. Estaba bastante sedado, después de haber sufrido un ataque cardíaco severo la noche anterior. Pudo ver el contorno difuso de un hombre con uniforme de la infantería de Marina parado junto a su cama. El anciano extendió su mano. El infante de Marina dobló sus endurecidos dedos alrededor de la débil mano del anciano y la apretó con delicadeza. La enfermera trajo una silla y el militar se sentó al lado de la cama. Durante toda la noche, el joven marino permaneció sentado en el pabellón en penumbre, sosteniendo la mano del anciano y dedicándole palabras de aliento. El moribundo no decía nada, pero mantenía la mano del joven ligeramente apretada. Sin prestar atención al ruido del tanque de oxígeno, a los quejidos de los otros pacientes, o al bullicio del ir y venir del personal nocturno en el pabellón, el marino permaneció al lado del anciano. Cada vez que la enfermera se detenía para revisar a sus pacientes, escuchaba al joven infante susurrar al anciano palabras de aliento. Varias veces, en el curso de esa larga noche, regresó y sugirió al marino que se retirara y descansara un poco. Pero el joven se rehusó en todo momento. El anciano murió cerca del amanecer. El infante de Marina colocó en el pecho las manos sin vida del anciano y se ocupó de las tareas necesarias. Cuando regresó la enfermera, empezó a expresar palabras de condolencia, pero el militar la interrumpió. Y dígame, ¿quién era este hombre? Preguntó. Asombrada la enfermera, respondió. ¿Su padre? No, él no era mi padre. Nunca en mi vida lo había visto. Y entonces, ¿por qué no dijo nada cuando lo conduje hasta él? Comprendí que las personas que me enviaron a casa con licencia de emergencia cometieron un error. Lo que sucedió fue que dos soldados tenemos el mismo nombre, provenimos de la misma ciudad y nuestros números de serie son similares. Me enviaron a mí por error, explicó el joven. Pero también me precaté de que él necesitaba a su hijo y de que estaba demasiado enfermo para saber si yo era él. Cuando comprendí lo mucho que necesitaba tener a alguien ahí, decidí quedarme. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Lo que necesitaba tener a alguien ahí. ¿Qué te parece? Gracias por ver el video. 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 Gracias.